En la gloria de Valencia Técnica, pero aparte de eso Es que hay algo Que no es muy difícil de explicar Es que un jugador entra en ese estado Y además si es tan bueno como Dolman Bueno, date por fastidiado Para el equipo contrario, porque es que va a intentar Además que eso no pare, ves Anticipación defensiva Es que no está mirando ni quién viene Y le da igual, además que no le dejen solo Además tirar de lejos Porque entonces ya sí ¡Gracias!